jajaja ya no p se me hace que va a ser un día que esté acabando bien es que mire y si aquella vez no ganaron de dieron una gran remachada censurado como éste va a ver voy a por arriba no es por abajo que miran a cabal vamos chiquito puedes ah el palo quiere que lo agarre vamos chiquito puedes que hay empezarte mal mamá enrollar los brazos el impulso para que llegue la vez y si lo pasa bueno no le da a usted niña de su yendo usted tiene que complacerlo a él es que ya la tienen así, ay ya pues escucha lo que dice que a mi me tienen así viejo, me debe, mire ese chucho me lo renueve mire, si yo pamado no, mire, me debe mire la cara de regañado, que hace hey vos, pagáselo, dije que le debe bien bonito yo dije que le dije que traía a ese niño para que llevar a ese chugar viejo haciendo burla por mi cuerdita que viene allá en la ruedita mirá a ver con la pega que ella se va a chugar es que mirá a ver son la voz de 3,1 de eso para donde vamos, veate, sinceramente y ya te alivianate porque vale un poquito vale como 100 dólares de esa caña y aquí lo tiene que pagar a joven si dejo al sol 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 javas 8 que le pasó te ganaste que le pasa que le pones y yo que le pegaron una barra de bambú creo que le puedes poner allí una de brasilella dale pues dale para voces de alto porque y eso que fue eso no es de otra vez otra vez otra vez otra vez otra es que así no es la alejandra si va a pasar si pasa la alejandra es cierto hay mejor tirarse sin eso pero como yo sabía que no va a caer vaya reventada de todo ahora para ir allá se descalza que te mando esta chabelita que no hay que hayas comprado mira la única llena de la deis con una batalla no 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 primero fue sugar julio fue julio para pasar que dele no mire para abajo que va a hacer lo mismo que hizo la 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 vez y no es que tenés que sostener tenía la varilla pero ahora cuando estuvimos aquí como tirábamos con los del club a ti tirarte una vez pues de nalga ah alto eso no hay ni cómo golpearse aunque caiga de cabeza y te asegura que no te golpeas aunque caiga acostado no te golpeas caes de panza te golpea hasta menos que el agua para la salga primera vez que va a intentar esto así que no sabe ni cómo caer solo agarrarte del palo y intenta moverte hacia adelante de toda forma menos de cara o sea los ojos y dale esperate ponle un sticker dale mover la cabeza viejo no anda choco espere 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 ahí si la vas a esperar diablo así la vas a esperar así la vas a esperar aquí agarra la voz agarra la voz agarra la voz agarra nooo ah nooo nooo aaaay jajajaja jaja marico jaja Choco le dio la orden que no la anduviera tocando mira para acá un sticker va a creer esperando las arcas un sticker viejo cabal no te la esperaba ay dios 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 dale 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 no me voy a tirar yo solo porque no, no, no 1, 2, 3 ah que hizo otra vez otra vez igual que la vez y para que te va a lavar si te va a obtener un árbol no ya no sirven a nadie nadie me llevaba viendo para abajo de un solo y sangre antes si te casas con el con el diablo nayeli guerra de guerrero bueno si va de apellido si apurate nayeli apurate el sapo tenía que quitarse mamá el sapo tirala tírala 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 hermanita tírala hermanita tírala tírala y y te dormiste mamá a jajaja a jajaja a jajaja agarrala 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 que vos querías agarrarla jajaja 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 las pestañas las pestañas jajaja jajaja eso sería como la como la doble b doble b jajaja las pestañas se le fueron el alistado el alistado 10 dólares este zarga menos mal que no quería que lloviera jajaja no porque el pelo y las pestañas le iban a caer hasta ahorita quedó y ahorita quedó como kevin como choca vaya no quería salir porque hasta aquí se me subió este volado jajaja jajaja pero chistín tuvo buena vista ah si se vio le sentieron las luces alta don joni no 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 dale otra vez jajaja jajaja ahí está ahí está esa diablo ya esperándote jajaja agarrate duro hija mira de agarrarte como que fuera como que fuera el peso muerto así jajaja jajaja pero si te tiraba te clavado porque tenga gracia mireme como como el tapo de panza también intentarlo por lo menos vos agarrame que dale ay ay que es eso ay yo avancé y le dijo a la angiva la sangre barriento dijo a la angiva a la angie le dijo dale que vos podes le dijo dale que vos podes llevar sangre barriento le dijo yo soy la única mujer que avanzó ajá pero no te soltaste para ver no regresamos al siguiente video huela el bol